Siempre fuimos los mejores porque hicimos los honores, nos tocó seduros de tela. Viento río, barro y agua por las buenas o las malas, racinista por derecho y nada más. Raci, Raci, tu solo grito un corazón. Raci, Raci, a la fuerza campeón. De la montaña al Sardinero, aquí estamos los primeros a echar el resto y pelear. Apretando bien los dientes, con poco o ninguna suerte, hemos ido campeando el temporal. Raci, Raci, solo grito un corazón. Raci, Raci, a la fuerza campeón. Hemos estado en la gloria y en el infierno también, pero nadie nos hizo temblar. Hemos estado en la gloria y en el infierno también, pero nadie nos hizo temblar. Hemos estado en la gloria y en el infierno también, pero nadie nos hizo temblar. La gloria y en el infierno también nos hizo temblar. Hemos estado en la gloria y en el infierno también, pero nadie nos hizo temblar. La gloria y en el infierno también nos hizo temblar. Hemos estado en el infierno también nos hizo temblar.